Ahora sí, me había saltado la mención, son las 11 de la noche con 19 minutos, estamos de regreso en Vía Pública y vamos a conversar sobre lo que ocurrió durante la tarde de este miércoles en el Senado. Este rechazo por parte de la sala de la Cámara Alta a la nominación de José Morales como fiscal nacional y sobre ello vamos a conversar con Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Emilio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Emilio I quisiera consultarle sobre si era esperable o no este rechazo. Se requerían 33 votos, obtuvo finalmente 31 la nominación de José Morales y con esto se cae porque requería, era de quórum de dos tercios la votación que necesitaba la nominación de José Morales para llegar al cargo de fiscal nacional. ¿Era esperable esto o no de acuerdo a cómo se venían desarrollando las conversaciones y las voces también que venían surgiendo dentro del propio oficialismo respecto a ciertas discrepancias con algunos aspectos de José Morales? Marco, mira, si uno revisa desde el gobierno de Ricardo Lagos que se han asignado fiscales nacionales por parte del presidente de la República en una fórmula que a mí me parece la adecuada donde intervienen los tres poderes del Estado. Bueno, es primera vez que una propuesta del presidente de la República para la nominación de un fiscal nacional es retrasada en el Congreso Nacional y por supuesto que estamos en contextos políticos, sociales, diversos, ¿no? A los que existieron en la nominación del fiscal Piedra Buena, en la nominación del fiscal de Saba Chawani y de Jorge Abos, ¿no? Ahora, este ha sido un proceso particularmente complejo, me parece a mí, si uno piensa que se da en un contexto entre los índices de delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana, está muy en boga, ¿no? Y hay distintos actores políticos, sociales, opinando y manifestando su legítima preocupación sobre esta temática. Yo creo que todo eso influyó y por supuesto que el propio asentamiento que ha tenido este proceso a lo largo de los años, hacen también plausible que hayan observaciones o comentarios que permitan eventualmente mejorarlo. Yo, en lo personal, creo que lo que uno tiende a proyectar es que la propuesta del presidente de la República entiende que hay un trabajo, una conversación, un diálogo con los senadores, lo natural, lo normal es que debiera ser aprobada, aprobada, ¿no? Y por lo tanto, independientemente del ruido, de las declaraciones o comentarios que se generaban o que se pueden haber generado días antes de la votación, yo creo que el pronóstico era más bien que esta nominación iba a ser aprobada y lamentablemente no fue así. Yo creo que más allá de los déficit o problemas que puede generar este proceso, eso es malo para el país, para el contexto en que se requiere una autoridad, ¿no?, que pueda ejercer la acción penal y que está a la cabeza en el ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó en el camino? Porque en algún momento incluso trascendió que el nombre de José Morales de la Quina que había entregado la Corte Suprema al presidente de la República era aparentemente, y esto fue lo que trascendió, era aparentemente su nombre, el único que podría haber llegado a concitar los 33 votos que necesitaba para aprobar esta nominación. ¿Qué fue entonces lo que pasó en el camino que termina por rechazarse la nominación de José Morales en el cargo de fiscal nacional? O sea, Marco, mire, fíjese en lo siguiente. Aquí tenemos un proceso que está arreglado, que está señalado en la Constitución, en el artículo 85 de la Constitución señala los requisitos que se requieren para ser designado fiscal nacional. No están muy mítidamente establecidos en la Constitución y cuál es el procedimiento. Que se inscriben postulantes, en esta ocasión se inscribieron 17 postulantes para dirigir el Ministerio Público, la Corte Suprema escogió de esos 17 postulantes una quina. Me parece a mí, más allá de cualquier otra consideración que la Corte Suprema emitió en base a las atribuciones o competencias que le confiere la Constitución y la ley, una opinión muy nítida. No hubo dos candidatos que obtuvieron 17 votos. Y luego, el presidente de la República tiene que designar de esa quina, ¿no? También en el ejercicio de sus facultades o atribuciones. Uno podría especular, ¿no? Y si uno lee la prensa, hace un análisis, bueno, dice, mira, a lo mejor la propuesta que finalmente terminó enviando el Ejecutivo al Senado no era la propuesta inicial del gobierno. Claro, pero previamente la Corte Suprema había dado una señal muy nítida de cuáles eran sus preferencias. Entonces, uno podría decir, mira, pueden haber pasado varias cosas, ¿no? A nivel especulativo. A lo mejor este nunca fue el candidato del gobierno. A lo mejor las declaraciones y las informaciones que se ventilaron, no solo respecto del candidato Morales, sino que los candidatos que conformaron la quina de la Corte Suprema influyeron también negativamente en el clima que se generó previo a la designación del Ejecutivo del fiscal Morales. Y, bueno, yo creo que también, como suele ocurrir en este tipo de casos, hay también reivindicaciones, intereses, visiones políticas que son las que se plasman en el Senado, ¿no? Lo importante es ver cómo, en el proceso que viene ahora, las cuestiones se van superando y cómo se puede mejorar el proceso. Tal vez una cuestión que uno podría revisar, por ejemplo, Marco, es ¿por qué los ministros de la Corte Suprema a la hora de votar no fundamentan su votación? Si uno ve quiénes son los organismos o los representantes que intervienen en este proceso, probablemente la expertise técnica mayor es precisamente los ministros de la Corte Suprema para conformar la quina. Y, por lo tanto, un elemento importante a mejorar en este proceso podría ser que supiéramos que se fundamentara por qué los ministros de la Corte Suprema votan por uno u otro postulante. O, eventualmente, reformar la Constitución y especificar otro proceso. Estoy pensando en mejora en el proceso, ¿no? Y especificar, por ejemplo, con mayor nitidez los requisitos. Hoy día los requisitos que están establecidos en la Constitución por ser fiscal nacional son muy genéricos, ¿no? Tener a lo menos 10 años de ejercicio profesional, 40 años de edad, ¿no? Y tener los requisitos para ser ciudadano. A lo mejor hay que especificar un poco más esos requisitos, ¿no? En el texto constitucional o en la legislación respectiva. ¿En aras de qué? En aras de evitar que controversias, no complejidades como las que se han producido en este proceso, vuelvan a producirse. Yo espero que, por supuesto, todos los órganos intervinientes esto lo resuelvan con la mayor prontitud y seriedad, porque al final de cuentas, no tener a alguien que dirija el Ministerio Público es malo para la persecución penal en Chile y para un tema tan sensible como es la delincuencia y los hechos delictivos. Claro, hay que recordar que Jorge Agbo deja el cargo al cumplir ya su mandato estos 8 años también creo que había alcanzado la edad máxima también en la que podía ejercer este mismo cargo. Ahora, quisiera consultarle también, Emilio, respecto a los argumentos que habían entregado principalmente los senadores oficialistas, porque hay una voz común, por llamarlo de alguna forma, que indica que aparentemente este no era el candidato apropiado para ejercer ese cargo. Lo dijo el senador Flores, por ejemplo, dijo que él no estaba dispuesto a votar por el mal menor. También la senadora Alejandra Sepúlveda dijo que, de cierta forma, utilizando sus palabras, no era el candidato adecuado el que contaba con las aptitudes necesarias para poder llegar a este cargo. Hay una división oficialista para la nominación de un nuevo fiscal nacional. De hecho, la derecha, en su gran mayoría, estuvo por respaldar la opción propuesta por el presidente Gabriel Boric, salvo ahí algunos descolgados de renovación nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Mire, Marco, yo, ¿qué es lo que creo? Yo creo que cuando el Ejecutivo, cuando el Presidente de la República envía un nombre para la ratificación del Senado, esto ocurre en el sistema institucional chileno, en un montón de otros casos, para los consejeros del Banco Central, para los consejeros del Consejo para la Transparencia, que son autoridades que tienen que ser ratificadas por el Senado. Yo me imagino que hay una conversación, un diálogo, una revisión. Y, por supuesto, desde esa perspectiva, no tengo por qué dudar que ahora haya habido una excepción en esa materia. También me gusta creer que el Ejecutivo, como se ha especulado en algunos análisis o escritos de prensa que han salido en las últimas horas respecto de que, como no habría sido el candidato al gobierno, el gobierno eventualmente no le ha dado todo el respaldo o no realizó todas las gestiones posibles. A mí me gusta creer que el Presidente de la República y el gobierno propongan un nombre al Senado para que este nombre sea rechazado. Además, creo que ni el contexto político, ni social, ni los hechos delictivos, ni el clima respecto de seguridad ciudadana que vive el país resista ese análisis. Yo creo que esto, evidentemente, seguramente se debió a déficit, a lo mejor a falta de conversación o de un adecuado diagnóstico. A lo mejor el candidato Morales a Fiscal Nacional nunca tuvo los votos suficientes, ¿no? Pero también especular respecto de por qué sí o por qué no. Mire, hay que pensar una cosa, Marta. Si los abogados que postulan para ser fiscal nacional vienen del ejercicio libre de la profesión, los cuestionamientos van a ser, bueno, ¿cuáles fueron sus clientes? ¿A quiénes defendió? ¿Contra quiénes accionó? Si los abogados que postulan son de la Fiscalía o del Ministerio Público, bueno, ¿cómo se llevaron esos casos? Por supuesto que alguien que lleva 10, 15, 20 años ejerciendo funciones como fiscal o en el Ministerio Público probablemente va a tener aciertos, desaciertos, va a haber gente que va a estar muy conforme con la gestión que él desarrolló, y otra que no va a estar tan conforme, ¿no? Entonces, creo que objetivizar el por qué se vota por un candidato, por ejemplo, para la conformación de la quina por parte de los ministros de la Corte Suprema, especificar con un mayor detalle cuáles son los requisitos o eventualmente el perfil de alguien que pueda asumir el Ministerio Público, la dirección del Ministerio Público pueden contribuir a mejorar este proceso. A mí me parece que un proceso en donde hay una autoridad pública en su designación intervienen tres poderes del Estado es una cuestión que aparece como una fortaleza, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso está bien. El punto es cómo le damos más transparencia a los argumentos y de la misma forma cómo le damos más transparencia a los argumentos para promover una determinada candidatura, bueno, ¿cuáles son los argumentos a contrario censo? O sea, ¿por qué no queremos votar por ese candidato? Porque la verdad es que, claro, uno lee declaraciones, escucha declaraciones, pero tampoco conoce los detalles del proceso o las circunstancias que llevaron a uno u otro fiscal, a uno u otro postulante a actuar de una determinada forma, ¿no? Y por lo tanto, creo que ahí también hay un rol que tienen que jugar los medios de comunicación, en general los actores que intervienen en este proceso legítimamente, ¿no?, en orden de entregar una información adecuada respecto de quiénes van a postular y por qué toman una u otra opción. Ahora, creo que volvamos a hablar del mecanismo con el que se escoge al nuevo fiscal nacional. Pasa por varios procesos, por los tres poderes del Estado también. Sin embargo, en el momento en que los postulantes fueron a emitir sus ideas, a pronunciar sus discursos frente a la Corte Suprema, fue muy criticado el rol de la Corte Suprema respecto, por ejemplo, la transparencia de por qué se vota, y usted lo mencionaba también, por qué se vota por uno o por otro postulante. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Por qué hubo tanta crítica, sobre todo en este último proceso, cuando la Corte Suprema debió entonces escoger a los cinco postulantes para ser presentados en esta quina al Presidente de la República? Bueno, como le señalaba, Marco, yo creo que una mejora a este proceso podría ser, por ejemplo, el que se fundamente por qué los ministros de la Corte Suprema votan por uno u otro candidato. Aquí hubo una posición... ¿Y eso por qué no se hace? ¿Por qué está establecido así por ley? ¿O por qué en esta ocasión no se hace? Claro, efectivamente, porque no está regulado eso. O sea, porque los ministros de la Corte Suprema no tienen que fundamentar porque eso no está regulado. O sea, hasta con que voten. Entonces, un mecanismo de mejora sería establecer que los ministros pudieran entregar fundamentos de por qué toman una u otra opción. Otra cuestión que uno podría pensar, revisando también la experiencia comparada, esto no tiene por qué hacerse en una audiencia de un único día, ¿no? O sea, si tenemos una gran cantidad de candidatos o de postulantes, piense usted que hubo 17 candidatos postulantes, tuvieron 10 minutos para exponer sus planes de desarrollo al Ministerio Público. Podrían ser audiencias públicas, son audiencias públicas desde luego, pero podrían ser audiencias que se parcelaran en el tiempo, que permitieran una mayor interacción, porque en la práctica los ministros de la Corte Suprema no hacen preguntas prácticamente en la exposición a los candidatos que exponen en un tiempo muy apretado, muy breve, ¿no? Y como le digo, no tienen que fundamentar los ministros de la Corte Suprema. Ahora, a mí me parece que el fundamento que ellos entreguen es muy relevante, porque son, fíjese usted, los tres poderes del Estado los que tienen mayor expertise técnica en estas materias. Eso permite, entonces, transparentar la decisión. Ahora, esto no es, en definitiva, un temérito de los ministros de la Corte Suprema. Esto está establecido así, por lo tanto, procesos de mejora en ese sentido son los que se pueden proponer, ¿no? Y como le señalaba el otro, a lo mejor en la Constitución o en la normativa especificar en más detalle cuáles son los requisitos. Porque, le reitero, en la Constitución hoy día los requisitos para ser fiscal nacional del Ministerio Público, el Ministerio Público son tener 10 años de ejercicio profesional de título de abogado, tener a lo menos 40 años de edad y tener los derechos que otorga la ciudadanía. Son requisitos muy generales, ¿no? Y a lo mejor se requiere especificar más el perfil, la trayectoria académica o profesional que eventualmente puedan tener los postulantes. Ahora el proceso vuelve de nuevo a que la Corte Suprema tiene que conformar la Quina con los otros 12 nombres que no fueron seleccionados y además que sea una cuestión todavía más anómala que hay uno de los cuatro candidatos de la Quina, ¿no? Señor Ríos, que sabemos por los medios de comunicación que existió su candidatura, pero él tiene que formalizar esa presentación ante la Corte Suprema y por lo tanto, mientras no la formalice, sigue formando parte de los cuatro que están en carrera, ¿no? Y por lo tanto, todo este procedimiento, todo esto que ha ocurrido en estas situaciones nuevas porque desde que tenemos un Ministerio Público y desde que se ha designado el Fiscal Nacional nunca antes la propuesta del Presidente de la República había sido rechazada. Ahora, desde la perspectiva del derecho de la persecución penal, ¿cuál es el perfil, qué aptitudes debe tener el fiscal o quién llegue a asumir finalmente el cargo de fiscal nacional considerando el contexto actual aquí en nuestro país? Hay un conflicto en curso en la macrozona sur, en la región de la Araucanía principalmente. Hay un aumento de la delincuencia también o un aumento quizás en la visibilidad de los delitos de mayor connotación social también. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es el perfil o las aptitudes que debería tener la persona que llegue a ese cargo? Bueno, Marco, yo le quiero señalar muy prestamente, yo creo que el fiscal Morales cumplía todos los requisitos para poder ser designado fiscal nacional o estar a la cabeza del Ministerio Público. Primero, una persona que lleva mucho tiempo en el Ministerio Público, ¿no? Que es un fiscal de terreno, operativo, que conoce el funcionamiento en terreno de la fiscalía y me parece a mí que yo tuve la posibilidad de interiorizarme, de ver la audiencia ante la Corte Suprema y de ver también la proposición que hizo el fiscal Morales en el Senado, ¿no? En la Cámara, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Me parece que ese era un postulante que cumplía a cabalidad con los requisitos, ¿no? Y con la expertise técnica para asumir un cargo como este. Y le insisto, creo yo que hay consideraciones legítimas, pero probablemente que van más allá o que están fuera de la expertise técnica. Tiene que ver con, bueno, cómo actuó el fiscal Morales en uno u otro caso por una u otra circunstancia y le reitero, cuando usted lleva, no sé, 10, 15, 20 años ejerciendo la función de fiscal, muy probablemente van a haber aciertos y desaciertos en esa gestión, ¿no? Pero lo claro es que, en mi opinión, el fiscal Morales es una persona experimentada que ha tenido una trayectoria en el Ministerio Público. Fíjese que el fiscal Morales estuvo en la quina que designó, finalmente, donde el presidente de la República, la presidenta de la República, Michel Bartlett-Lenés, entonces, designó y propuso al fiscal Jorge Aboz. Pero José Morales estaba en esa quina también, hace ocho años atrás. Por lo tanto, es alguien que tiene una trayectoria. Y bueno, me parece a mí, si usted me pregunta cuál es el perfil, yo sugeriría a alguien que tuviera experiencia en la persecución, en el ejercicio de la acción penal y que fuera, que tuviera conocimiento operativo, ¿no?, de lo que hay que hacer. Me parece que, especialmente en el contexto electoral que vive el país, es aconsejable, es recomendable que sea una persona que conozca el ejercicio de la función de fiscal. Hay que esperar, entonces, cómo se resuelve este proceso, finalmente, quien llega a ese cargo, la nueva quina de la Corte Suprema, la designación, la postulación por parte del presidente de la República y cómo resuelve, finalmente, ya el Senado. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, agradecemos esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.